El voto femenino que supone el 52% del electorado será clave en las elecciones presidenciales brasileñas, cuyo primer turno se celebra en un clima de gran polarización en torno a la figura de líder en las encuestas, el radical de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Este exmilitar, cuyos comentarios machistas y misóginos provocaron manifestaciones en decenas de ciudades del país, ha logrado reducir su rechazo entre el voto femenino y crecer en los sondeos hasta liderar la corrida electoral con el 32% de las intenciones. Sin embargo, el socialista Fernando Haddad parece ir adelantándose con el 23% en los sondeos a tres días de la votación. De los cuatro principales candidatos a la presidencia de Brasil, Bolsonaro es el único que no tiene a una mujer como candidata a vicepresidenta, a pesar de que en el gigante sudamericano el electorado femenino es mayoría. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.